Gracias, Señor, por tenerte aquí, por la vida que me das, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tenerte aquí, por la vida que me das, te doy gracias, Señor, por tenerte aquí, por la vida que me das, te doy gracias, Señor. Para pasar mis sueños, mi vida, Señor, y adoro Jesús, por la vida que me das, te doy gracias, Señor, por tenerte aquí, por la vida que me das, te doy gracias, Señor, por tenerte aquí, por tenerte aquí, por la vida que me das, te doy gracias, Señor. No digo nada de Dios, solamente en fe Como ofrenda de amor, no lo tomará por favor No digo nada de Dios, solamente en fe Como ofrenda de amor, no lo tomará por favor No tengo nada de Dios, solamente en fe Como ofrenda de amor, no lo tomará por favor Pagarte no puedo, pagarte no puedo Mi vida Señor, me adoro Jesús Por la vida que me da, pagarte no puedo Mi vida Señor, me adoro Jesús Por la vida que me da, pagarte no puedo Si se lo va a dar, déselo fuerte Cuántos están gozando Salmo 100, en el versículo número 1 dice Cantar alegre a Dios, habitantes de toda la tierra Servida a Jehová con alegría Venida ante su presencia con regocijo Como viene en esta tarde usted Trae ese regocijo Trae esa alegría Dios no nos pide mucho Únicamente nos pide que vengamos de corazón A decirle gracias Padre Porque no hay quien como tú Habrá alguien que se compare con Dios Nadie Con todos los muchachos de acá Dios ha sido bueno Y como ha sido bueno con nosotros También ha sido bueno con usted Podemos pagarle, no podemos hermanos No podemos Ni porque usted traiga una olla de oro No es suficiente para pagarle la bondad de Dios Por eso le decimos ¿De quién es su vida? ¿De quién es su vida? ¿De quién es su vida? ¿A quién le pertenece su vida? A nuestro Padre Celestial Cantamos esta alabanza con todo nuestro corazón Y dice esta alabanza ¿De quién es su vida? ¿De quién es su vida? Señor, muchas cuentas tengo a pasar tu amor, si tu adadir tuviera tu cama, mi amor. Le daría todo su fe, que le daré tu piel, todo su piel. Le daría todo su fe, que le daría tu piel. Y me da una fe Solo dice que es mi corazón Y me puede ser Y me da una fe 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 Si la vi, tu tiempo fue tu gran rey Y que en mi tesoro ciego a tu pie Con su gracia de Dios Lo mismo suyo logré Yo que le daré Yo no te doy Porque todas las cosas Si la vi, tu tiempo fue tu gran rey Solo mi ser, mi corazón Puedo crecer Si lo aceptas o mi, tu alma de vos Ocupa tu sueño Ocupa tu sueño Ocupa tu sueño Ocupa tu sueño Y si lo doy Trabajar Tumir 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 Trabajar Tego 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 Yo, todos trabajamos unidos Todos trabajamos de ojos y de vida Es mi hogar, es mi hogar Es mi hogar, es mi hogar Es mi hogar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Por qué? Porque el camino hacia esa ciudad A ese país No es fácil Nos cansamos nosotros Ahora, estando en este pueblo Salir de esta iglesia y caminar Para nuestra casa Unos viven en la colonia Otros viven por el parque Y solo caminar a estas cuadras nos cansamos ¿Verdad que sí? Allá se caminan horas Se camina día y noche Y no es cosa fácil ¿Quién es el único que puede dar la fuerza Y voluntad para seguir adelante? Solo Cristo Solo Cristo Está gozando hermano Me gozo de una manera enorme Porque Dios nunca deja de mostrar su mano de poder Nunca Y dice una alabanza tan linda Que como uno siembra también cosecha Si usted siembra bien Va a cosechar bien Ahora si usted siembra mal Va a cosechar mal Y no lo digo yo Lo dicen las escrituras Los que con lágrimas Que lindo es esa alabanza Verás Al meditar en la letra Tiene un gran mensaje Es una alabanza hecha prédica Porque nos enseña de una gran manera Se la saben Aún tienen garganta para seguir cantando Dios bendiga a nuestro hermano pastor En esta hora de la tarde Necesitamos todos De unirnos Y sembrar bien Toda la congregación Necesita unirse Necesitamos unirnos Para empezar a sembrar bien Y pronto ver nuestra cosecha No se cuanto tiempo tenemos Para poder seguir cantando Vamos a seguir cantando Hasta que nos digan Ya estuvo Y hasta donde la garganta aguante Esta alabanza dice Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segarán Regale la ofrenda de palma ¡Vamos! 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 Lágrimas temprano Regocí por ti No diré con lágrimas temprano Hermosas plantas que llaman Llorando ya Pero felices por ti Llorando ya Pero felices por ti Con tu corazón Más amados En tu corazón Con todo mi corazón Tu mujeres de toda la masa Te siento con tu corazón Y en la garganta una canción Y se perdieron las presencias Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción Quiero feliz Dios es bueno Y lo voy a decir siempre Dios es bueno Aunque nosotros no lo seamos Dios es bueno Y como Él es bueno Él recibe nuestra gratitud Pero también hay algo muy importante Que Él recibe Y es acercarnos a Él A pedirle perdón Como humano fallamos Yo sé que Todos lo hacemos En especial nosotros Es una lucha constante Contra nuestros pensamientos Contra nuestra actitud Y hay una alabanza tan linda Que es Que si por mi culpa Un hermano mío Está hablando mal No de nosotros Sino el de la vida Nada más Nada más me queda decirle a Dios Perdóname Perdóname a mí Porque es por mi culpa ¿Cuántos pueden ponerse de pie En esta hora de la tarde? Cierre sus ojos En un momento de oración ¿Qué? Señor? Señor yo vi algo que no tenía que ver Señor Pero estoy hoy acá en tu casa Pidiendo que me perdones Humildemente Humildemente me presento delante de ti Señor A que tú tengas misericordia de mi vida A que tu fuego Escucha a mi carne Escucha oh Dios Mi confesión humilde Y líbrame de mi vida 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 Tu amo y tu rebao Perdón te ruego Oh mi Señor mi Dios Sí Señor Perdón te ruego Padre Es esta alabanza Perdón te ruego Señor Regálele ofrenda de palmas y cantamos Perdón te ruego Y por mi culpa en el filtro que soy Y en tus caminos ganas Perdón te ruego Señor Dios Escucha a un Dios Y por mi culpa se olvide Y líbrame de ti Abandon tú Se va siempre Y hay un mal de un rebaño 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 Escucha a Dios Mi confesión Y hay un mal de un rebaño Y líbrame De ti Y hay un mal de un rebaño Reserva siempre Y hay un mal de un rebaño Mi alma en tu rebaño Perdón te ruego Señor mi Dios Por nuevo hermano Escucha a Dios ¡Suscríbete al canal! 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 De glorioso Tú eres lindo Y ahora Dios Tú eres lindo Tú eres lindo Padre No poder ir a los que lo dices Tú eres lindo Y te reyes, señores Alabado seas Cristo Cristo vive Y a su nombre Gloria Agradecemos este hermoso privilegio Que nos han concedido Nuestro hermano Manuel Gracias por el privilegio Y el tiempo queda conmigo Sigámonos gozando, iglesia Jesús Gracias ¿ es que això sí ya estás no soy Aguas Aguas Aguda